Ok, esta noche estoy muy emocionado, solo tengo esta noche en esta serie de Viviendo el Éxodo Y yo tengo el siguiente miércoles que es mi último día de esta serie Yo tengo dos nombres más que quiero explorar con ustedes Hemos aprendido que el libro de Éxodo en hebreo, el idioma hebreo es Shmoth Que significa nombres, entonces este es el libro de los nombres Entonces hemos estado explorando lo que es el capítulo 1 y ahora estamos entrando al capítulo 2 Explorando la historia del Éxodo por medio de los nombres Que podemos aprender por medio de los nombres aquí en este libro Entonces tengo dos nombres más que quiero estudiar con ustedes Entonces yo estoy muy emocionado, Dios tiene una palabra para nosotros esta noche Primero para recapitular yo quiero ver lo que hemos aprendido Entonces primeramente hemos aprendido que el libro de Éxodo comienza con la historia del Éxodo De la salida de los israelitas del país de Egipto y termina en el tabernáculo Termina cuando llegan al desierto y construyen el tabernáculo Y esto significa que la salvación y las maravillas tienen su fin en tener un amor maduro Una convivencia constante con Dios Dios no te salvó solo para mostrar sus maravillas en tu vida Él te salvó para que tengas comunión con Él Entonces muchas veces cuando nacemos de nuevo hay muchos milagros Hay sanidades, tal vez una liberación y es algo tremendo Pero luego entramos la vida cotidiana con Jesús Y pensamos que Él nos ha dejado o Él nos escucha nuestras oraciones Pero esto no es cierto, lo que está pasando es que nuestro amor con Jesús está madurando Este es el propósito del libro de Éxodo Para mostrarnos la historia de cómo su pueblo salió de Egipto Para llegar a una convivencia constante con Él Pues también hemos aprendido que en el mundo antiguo Pensaron que el nombre expresaba la esencia de una persona Entonces cuando examinamos los nombres que están mencionados en el libro de Éxodo Podemos ver lo que es la esencia de la persona mencionada en la historia Moisés está usando los nombres para enseñarnos a nosotros que son los lectores de este libro Él quiere que aprendamos las lecciones que está atrás de estos nombres, de estos personajes Y número tres, el libro de Éxodo no da nombres a los 70 ancianos que lideró su pueblo A esclavitud ni al faraón Este es el capítulo uno Ya hemos examinado que faraón es un título No es un nombre Simplemente Él es el enemigo Él es el oponente Igual que nuestro enemigo Satanás Él no tiene nombre, no tiene esencia Para Dios es un nada Dios es la fuente de vida La fuente de nuestra esencia Él es la fuente de nuestro existir Afuera de Él, afuera de Él no existe nada Entonces cuando Satanás huyó de su presencia Empezó a deshacerse Empezó su decreación Fuimos creados Pero cuando salimos de la presencia de Dios Empezamos a decrearnos Y deshacernos Y así fue con faraón Así fue con nuestro enemigo El diablo Pero los primeros nombres que se encuentran En el libro de Éxodo Son de las parteras Me encanta eso Las mujeres tienen nombres En el libro de Éxodo Pero los hombres Los primeros hombres en este libro No tienen nombre Entonces así que podemos ver Como Moisés está exaltando La postura La posición de la mujer Está exaltándola Diciendo que oye Ella es parte de la historia de Dios Y ella tiene un rol Que no se puede ser quitado de ella Porque cuando todos los hombres Se ponen tercos Cuando todos los hombres Se ponen mensos Ahí son las mujeres Salvando sus vidas Y es un hombre seguro Como Moisés Lo más manso Lo más humilde En toda la tierra Dijo en el Torah Que es Es dispuesto a decir No Fue por las mujeres Que me salvaron Fue por ellas Entonces juntos Hombre y mujer Estamos avanzando En la historia de Dios Solo juntos Podemos ver El milagro de Dios La salvación de Dios En nuestras vidas Entonces todas estas Estas lecciones Hemos aprendido Y vamos adelante A este cuarto nombre Que encontramos En el libro de Éxodo Que es el nombre de Moisés Entonces por fin Encontramos el nombre De Moisés Y vamos a examinar Lo que tiene para nosotros Esta noche En el libro de Éxodo Todos por favor Les invito a leer conmigo El capítulo 1 Empezando en versículo 22 Vamos a leer Hasta versículo 10 De capítulo 2 Entonces 1 Versículo 22 Dice Entonces Faraón Ordenó a todo Su pueblo Todo hijo Que nazca Lo echarán Al Nilo Pero a toda hija La dejarán Con vida Un hombre De la casa De Levi Fue y tomó Por mujer A una hija De Levi Y la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo Viendo que era Hermoso Lo escondió Por tres meses Pero no Pudiendo ocultarlo Por más tiempo Tomó una cestilla De juncos Y la cubrió Con asfalto Y brea Entonces puso Al niño En ella Y la colocó Entre los juncos A la orilla Del Nilo La hermana del niño Se puso A lo lejos Para ver Qué le sucedería Cuando la hija De Faraón Bajó a bañarse Al Nilo Mientras sus doncellas Se paseaban Por la ribera Del río Vio la cestilla Entre los juncos Y mandó A una criada Suya Para que la Trajera Al abrirla Vio al niño Y oyó Que el niño Lloraba Le tuvo Compasión Y dijo Este es uno De los niños De los hebreos Entonces la hermana Del niño Dijo a la hija Del faraón Quiere que vaya Y llame A una nodriza De las hebreas Para que críe Al niño Si ve Respondió La hija Del faraón La muchacha Fue y llamó A la madre Del niño Y la hija Del faraón Le dijo Llévate a este niño Y créamelo Y yo te daré Tu salario La mujer Tomó al niño Y lo crió Cuando el niño Creció Ella lo llevó A la hija De faraón Y vino A ser hijo Suyo Y le puso Por nombre Moisés Moshe Diciendo Pues lo he Secado De las Aguas Wow Pues vamos a Examinar este pasaje Y ver lo que podemos Aprender De ello Pues primeramente Hay un mandamiento Hay un decreto De parte de faraón Y ese decreto Es un decreto De muerte Él dice Que todos los niños Que nazcan Tienen que ser Echados En el río Nilo Es algo muy específico ¿No? Entonces En este ámbito Hay mucha violencia En este ámbito En este momento Hay mucha Incertidumbre Muchos Pensarían Que no sería Un buen tiempo Para Comenzar Una familia No es un tiempo Muy apropiado Muy Adecuado Muy prudente Para estar pensando En tomar Una esposa Y Y empezar A tener Una familia Pero mira lo que hizo Este levita Él fue Directamente Después del Este mandato Él fue Y tomó por sí Una mujer Y ellos Tenían Un hijo Amados Yo les quiero decir Esta noche Primeramente Que el matrimonio Es guerra espiritual Y tú dices Si desde que me casé Ha sido una guerra Todos los días Bueno Tal vez sientes así Pero a eso No me refiero Yo no estoy Refiriendo A los conflictos Que tienes A las discusiones A las fricciones No Si claro Hay muchos sermones Para eso Hay muchas predicaciones Que yo puedo dar Enseñanzas Que he aprendido Hoy Señor Mi esposa Les puede contar Muchas cosas Bueno Pero a eso No refiero Que quiero decir Cuando digo Que es guerra espiritual Yo quiero decir Que el acto De casarme Y empezar A tener hijos Un matrimonio Abierto A la vida Es un acto De desafío A este mundo Es un acto De desafío Al príncipe De este mundo Porque el príncipe De este mundo Me dice Oye Joseph Solo vives una vez Vive tu mejor vida Vive por ti mismo Por tus sueños Es que a casarte No te conviene Mejor que tengas Muchas mujeres Pero Es una monogamía En serie Yo voy con esa mujer Monogamía No Y luego me voy con esa mujer Dejando esa Y rompo con ella Y yo me voy con esa mujer Así Es el príncipe De esa edad Y en mi generación Hay mucha gente Que no quieren Casarse Quieren tener Esa monogamía En serie Pero Dios Está diciendo A nosotros Oye este no es Mi plan Para ustedes Esto es no lo que Yo quiero Para ustedes Y mucha gente Tiene miedo De casarse Y ser abiertos A tener hijos Porque dicen Pues el clima Política El clima social El clima espiritual La situación En la cual Vivimos No conviene A casarme Y tener hijos Es que ¿Quién puede Comprar una casa? Es que Mis papás Compraron casa Mis abuelos Compraron casa Mis bisabuelos Compraron casa Pero hoy en día Nadie puede Comprar casa Nadie puede Es demasiado Difícil Yo no puedo Es que Y yo entiendo Hay muchas presiones En esta historia Moisés No está minimizando El peligro No está minimizando O despreciando El riesgo Que corrieron Simplemente está Registrando Que oye Mi mamá Y mi papá Hizo un acto Desafío A los poderes De este mundo Diciendo que Aún Que nos cuesta La vida Vamos a hacer Lo que Dios Nos dijo En Génesis 1 28 Sean fecundos Y multiplicanse Y tengan Dominio Sobre la Tierra Mira El orden De este Mandamiento Que vemos En Génesis No podemos Tener dominio Sobre la tierra Sino primero Seguimos Los primeros pasos Es por medio De la familia Que podemos Tener Dominio Sobre la tierra Y llevar Orden A este mundo Es por medio De la familia Que Dios quiere Hacer guerra Espiritual Contra El príncipe De este mundo En medio Del tiempo Más peor En la historia De su gente Es el levita Él Se atrevó A creer En Dios A pesar De la amenaza De Faraón Cuando te Cases Estás haciendo Una declaración Estás Predicando Estás Proclamando Algo Profundo Hay demasiados Hay demasiados Matrimonios Que comienzan Con una boda Que nada más Expresa Lo que ellos Quieren Es una Auto Expresión De su mismo Es que yo quiero Estos colores Yo quiero Este pastel Yo quiero Estas comidas Yo quiero Estos visitantes Yo no quiero Los otros Es que yo quiero Esto, esto, esto ¿Por qué? Porque esta es mi Expresión de mí mismo He estado soñando Este día Desde mi niñez Y por fin Estoy llegando Y quiero que todo Sea perfecto Y que también Mi matrimonio Sea perfecto Que mi matrimonio Me hace Llegar a mi Máximo potencial Yo tengo que Escoger La pareja Perfecta Para mí Para que me pueda Hacer La mejor Versión De mí mismo Y cuando ellos No me ayudan Ser la mejor Versión de mí mismo Pues me frustro Con ellos Porque me están Impidiendo De expresarme A mi Máximo Pero el matrimonio En los ojos De Dios No es para eso El matrimonio Es para cumplir Sus propósitos En la tierra No primeramente Es para expresarme A mí Y mis deseos Y mi esencia No es para expresar Su esencia Y lo que Él quiere En este mundo Me casé Porque yo sentí De parte Del Espíritu Santo Que Joseph Te toca Es tiempo Te estoy sacando La gracia De ser sotero Y en ese momento Lo recuerdo Muy bien Yo estaba Orando Yo estaba En misión En Guatemala Yo estaba En este pueblo En la sierra Se llama Jutiapa Yo estaba ahí Yo estaba Leyendo Y escribiendo Mi diario Y Dios me habló Joseph Estoy sacando La gracia De ser sotero De ser sotero De tu vida Y yo Ok Entonces ¿Quieres Que me caso? Sí Pero ¿Con quién? Yo estaba Sin nadie Yo no tenía Novia En ese momento Marisol Mi esposa Estaba En misiones En Haití En ese momento Yo estaba En Guatemala Kilómetros De distancia Hemos perdido La conexión Porque estuvimos Amigos En Cristo Para las naciones Pero en ese momento No estábamos Juntos Pero Dios Declaró Su propósito En mi vida Y yo entendí Una cosa Este no es para mí Es porque Él quiere esto Él quiere esto Entonces Desde el principio El matrimonio Tiene que ser fundado En lo que Dios Quiere en mí En su voluntad Para mí Entonces De este Este punto Es la referencia De todas las decisiones Que yo tomé Entonces Y de todas las decisiones Que estaba tomando Este levita Señor ¿Qué quieres de mí? Yo sé Que el prognóstico Para mi vida No es muy bueno Yo sé Que yo no tengo Mucha educación Ni mucha oportunidad De trabajo Y tal vez Nunca voy a poder Ser dueño De una casa Yo entiendo Señor Pero a pesar de eso ¿Qué quieres de mí? Tal vez siempre Voy a ser esclavo Sin embargo ¿Qué quieres Para mí Señor? Ese levita No tuvo oportunidades No tuvo manera De vivir Una mejor vida No pudo Llegar a su máximo Potencial Era esclavo Pero tuvo algo Increíble Él tuvo La fe Él tuvo Fe En su Dios Las cosas Más cotidianas Que hacemos Nosotros En casarnos Y tener hijos Es un acto De guerra Espiritual Y cuando pensamos De esa manera Lo tomamos Más en serio Las cosas Y cuando lo tomamos De esa manera Cuando algo Me frustra En mi matrimonio En crear A mis hijos Yo No les Abandono En vez de Abandonar No me acerco Más Porque mira Estamos en una guerra Todos juntos El diablo Nos está atacando Porque él no quiere Que este matrimonio Sigue Viviendo Él no quiere Que tengo una relación Con mis hijos Yo tengo que luchar Porque Dios Quiere hacer algo En este mundo Mi matrimonio Es una predicación Criando a mis hijos Es una predicación Es un mensaje A este mundo Y muestra A todos En quien crees Yo puedo creer En todo lo que Yo puedo proveer O yo puedo creer En todo lo que Dios puede proveer En mi vida Y mis acciones Muestran Esa fe Que tengo O la falta De fe Esa levita Gracias a Dios Tuvo fe En Jehová Entonces Él Y su mujer Tuvo un bebé Se llama Moisés Ok Esto es muy interesante Porque por fin Llegamos a Moisés ¿No? Y Moisés Es un nombre En hebreo Se llama Moshe Y Moshe Significa Sacado De Entonces vemos En la historia Que la hija de Faraón Estaba diciendo Yo le llamo esto Porque es sacado De las aguas Sacado De los Juncos Pero siempre Siempre me he preguntado ¿Por qué la hija de Faraón No lo mató? Ella sabía Que este es hebreo Yo sé que muchos Que han visto Las películas Del príncipe de Egipto Han visto Esta caricatura Ustedes Es muy buena Es muy buena Pero en esa caricatura Ellos escriben La historia Si nadie sabía Que él era hebreo Que él descubrió El secreto De su herencia El secreto De su genético Más adelante Cuando era adulto Pero así No fue la historia La hija de Faraón Sabía De quién De dónde era Y también Él Creciendo En la casa de Faraón Siempre Sabía Él Que era hebreo Entonces ¿Por qué no la mató? Y más ¿Por qué Faraón Lo dejó vivir? Es la hija de Faraón No me puedes decir Que él no lo vio Un hebreo Corriendo por su casa Ay, ay, ay Por favor No, no, no No corres aquí Es que si te ve Él te va a echar en el nilo No, es que Él vio ese niño Pero lo dejó vivir ¿Por qué? Pues en Egipto El río Nilo Fue considerado El regalo De los dioses Y más Fue controlado Por los dioses Específicamente Hubo dos dioses Que controlaban El río Nilo Uno de esos dioses Se llama Happy Y literalmente Significa Feliz Yo creo que Llegó esa palabra En mi idioma Por medio De esa línea Pero se llama Happy Y Happy El dios Del río Nilo Fue Responsable De llegar A cabo La inundación Cada año Y con la inundación De la delta Del río Nilo Llegó toda La tierra Fértil La tierra Negra Donde ellos Recibieron los nutrientes Para poner Su agricultura A las orillas Del río Nilo Hasta hoy en día Hasta hoy en día 99% De la población De Egipto Vive En la orilla Del río Nilo Es un río Que puedes ver Desde el espacio Entonces todos los astronautos Ellos pueden ver Este río Porque en todos lados De Egipto Es moreno Es arena Es seco Es desierto Pero hay Esta línea Es puro verde Este es el río Nilo Entonces la gente Adoraban A este río Porque ellos Estaban esperando Que este río Iba a darle Regalos Este río Iba a darles El regalo De la vida Si Toda la nación De Egipto Dependieron En el río Nilo Entonces A los ojos De la hija De Faraón El dios Del Nilo Le había dado Un regalo Y ella no podía Matar al niño Divino Este niño Para ella Fue un regalo Divino Como lo puedo Matar Aunque es hebreo No lo puedo Matar Porque nunca Niegas Un regalo De un dios Si Entonces Igual con el Faraón Como el puede Rechazar este niño Como puede Rechazar este niño Que vivió Por los juncos Que vivió Todos los Crocadillos Que están ahí Hasta hoy en día Muchos crocadillos Allá Que sobrevivió Todas las olas Me encanta Esa caricatura Del príncipe de Egipto Que puedes ver Todo el peligro De como Este cestilla Pasó por este río Hasta que Llegó Directamente Enfrente de la Hija de Faraón Ella La vio Y mandó Una Una sierva Para sacarlo De los juncos No es casualidad Que llegó Justamente ahí Este río Nilo Es muy largo Es Es el río Más largo En todo El mundo Entonces Como llegó Ahí donde Estaba Bañándose La hija De Faraón Ella reconoció El regalo De su Dios En ese momento Entonces por eso No lo mató Y en eso Vemos dos instantes De la ironía En esta Narrativa Uno Lo que ella Pensó Era regalo Del Dios De Nilo Realmente fue Regalo Del Dios De los hebreos Ya fue Fue un regalo De Dios Pero no fue El Dios Que ella Estaba pensando Fue otro Dios El Dios Único El Dios El creador Del universo Entonces Aun siendo Pagano Aun siendo Alguien Incrédulo A decir No era parte De la nación De Israel No era parte Del pueblo De Dios Ella pudo ver Aun en sus Tinieblas Lo que era El regalo De Dios En su vida Pero la otra Ironía Que podemos ver Aquí Es que lo que fue Usado Para matar A miles De bebés Fue el vehículo De Dios Fue el vehículo Que Dios Usó Para salvar A Moisés Y por extensión A la nación De Israel Yo puedo imaginar Faraón En su casa Viendo Este niño Sabían Que usaron Barbas Falsas Los faraones Si Entonces Este Él estaba Tocando Su barba Falsa Viendo Este niño Jugando Corriendo Por toda La sala Y todo Y pensando Que raro Yo les mandé Que echan Sus hijos En el río Nilo Y cualquier Papá Cualquier mamá Hizo esto Y mira Como está aquí Enfrente de mí Que es con este niño Que sucederá Con este niño A lo mejor A lo mejor Estaba pensando Tal vez Va a construirme Algo grande En mi reino Es un regalo De los dioses Él sabía Y él estaba pensando Que plan Tiene Dios Con este niño Pero podemos Ver aquí Que Dios Sacó Moisés De entre los Juncos Él le sacó De la opresión Hacia La libertad Desde ese momento De todos los hebreos Ese hebreo No fue esclavo En ese momento Moisés fue Esclavo A príncipe En un instante Dios le sacó De la pobreza Hacia la riqueza Él no fue pobre Nada más Él fue rico Tenía El acceso A toda La Academia O Los institutos De educación Él los tenía La educación Las riquezas Las oportunidades Todo abrió Por este niño En un momento Lo sacó De la destrucción Hacia El favor Ahora Él pudo estar En la presencia De Faraón Y él no lo iba A matar Lo sacó De la impotencia Hacia la autoridad Ahora Él pudo hacer Algo Para salvar A su pueblo Y lo sacó De la esclavitud A la realeza En un momento Y mira Como fue bebé Moisés no pudo Hacer nada Para ser Sacado De los juncos Él no pudo Salvar A su mismo Pero Dios En su plan Le sacó De los juncos Y le llevó Al palacio De Faraón En un momento Vemos en el libro De Éxodo Que el nombre De Moisés Es profético Y nos señala De la redención De Israel Vamos a capítulo 13 Yo les quiero Enseñar eso Es increíble En Éxodo 13 Versículo 17 Van a ver algo Que bueno Decimos en inglés Que te va a explotar La mente Es increíble Ok Éxodo Capítulo 13 Versículo 17 Dice esto Cuando Faraón Dejó ir al pueblo Dios No los guió Por el camino De la tierra De los filisteos Aunque estaba cerca Porque dijo Dios No sea que el pueblo Se arrepienta Cuando vea guerra Y se vuelva a Egipto Dios pues Hizo que el pueblo Diera un rodeo Por el camino Del desierto Hacia el El Mar Rojo Ok En orden de batalla Subieron los israelitas De la tierra De Egipto Ok Nota Donde están ubicados Donde están ubicados Donde están Al Mar Rojo Ok Muy bien Eso es muy importante Ok El Mar Rojo Ok Vamos a capítulo 14 Versículo 5 Ok Vamos a brincar Capítulo 14 Versículo 5 Dice Cuando le anunciaron Al rey de Egipto Que el pueblo Había huido Faraón Y sus siervos Cambiaron de actitud Hacia el pueblo Y dijeron ¿Qué es esto Que hemos hecho? Que hemos permitido Que Israel se fuera Y dejaron De servirnos ¿Quién nos va a hacer El menudo? Bueno Este les hizo Muy triste Faraón preparó Su carro Y tomó consigo A su gente Tomó 600 carros Escogidos Y todos los demás Carros de Egipto Con oficiales Sobre todos ellos Algo en serio El Señor Endureció El corazón De Faraón Rey de Egipto Y este Persiguió A los israelitas Pero estos Habían salido Con mano fuerte Los egipcios Los persiguieron Con todos Los caballos Y carros De Faraón Su caballería Y su ejército Y los alcanzaron Acampados Junto al mar ¿Cuál mar? El mar ¿Qué? Rojo Ok, muy bien Eso es muy importante Ok, junto a Pi Jairiot Frente a Baal Sefon Al acercarse Faraón Los israelitas Alzaron los ojos Y vieron Que los egipcios Marchaban Tras ellos Entonces los israelitas Tuvieron mucho miedo Y clamaron al Señor Y dejaron a Moisés ¿Acaso no había Sepulcros en Egipto Para que nos sacaras A morir en el desierto? ¿Por qué nos ha tratado De esa manera? Sacándonos De Egipto ¿Qué palabra? Sacándonos Sacándonos ¿Qué significa Moisés? Sacado De ¿Qué está pasando Con los israelitas? Sí Están siendo Sacados De algo ¿No? Pues están Sacados De la tierra De Egipto Como Moisés Fue sacado De las aguas Pero hay más Y no les voy a vender Algo Pero hay más Este Este Se llama El mar rojo Porque este Es lo que nos vino Del latín Los latines Latinos ¿Cómo se llama? Los latins Bueno los romanos Ok Yo digo así Los romanos Llamaron El mar rojo Así mar rojo Porque los griegos Lo llamaron El mar rojo Y los griegos Lo llamaron El mar rojo Porque hay una Algue Que vive Justamente ahí En este mar Y le da Una tinta De color rojo Entonces pensaron Pues es un mar rojo Entonces nosotros Hoy en día Aún en inglés Le llamamos El mar rojo Pero así No lo llamó Moisés Y así No lo llamaron Los israelitas Ellos tienen Otro nombre Para ese mar En hebreo El mar se llama Y es en el texto Es Yom Suf Yom Suf ¿Qué significa Yom Suf? Pues es el mar De juncos El mar De los juncos Entonces Al igual Que Moisés Israel fue sacado De las aguas Del mar De los juncos Como Moisés Fue sacado De los juncos Por la mano De la hija De Faraón Israel fue sacado Del mar De juncos Por la mano De Dios Y igual Que Moisés Ellos fueron Sacados De la opresión Hacia La libertad En un momento Eran libres Fueron sacados De la pobreza Hacia la riqueza Leemos En la historia De Éxodo Como ellos Salieron Con todas Las posesiones Y las joyas Y oro Y plata De todos Los egipcios Ellos Salieron Muy ricos Él les sacó De la destrucción Hacia el favor De Dios De la impotencia Hacia la autoridad De la esclavitud A la realeza Porque Él les declaró Sobre ellos En Éxodo Diecinueve Versículo cinco Él dice Ahora pues Si en verdad Escucha mi voz Y guardan mi pacto Serán mi especial Tesoro Entre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Ustedes serán Para mí Un reino De sacerdotes Y una nación Santa Esas son las palabras Que dirás A los israelitas Dice el Señor En un momento No eran esclavos Eran sacerdotes En un momento Tenían autoridad Sobre sus propias vidas En un momento Todo cambió Y en el libro De Éxodo Jehová declara Que yo les libré Del mano De Faraón En alas De águilas Es decir No hiciste Nada No te pudiste Salvar Yo lo hice Porque yo Les amo Con todo mi corazón Exactamente Precisamente igual Que Moisés Como un bebé No se pudo Salvarse A su mismo Pero Dios Lo hizo Y así lo hizo Con Israel Y aquí Quiero concluir Esta noche Así que Dios Quiere Liberarte A ti Cada uno De nosotros Estamos perdidos En un mar Estamos perdidos En un río Estamos en problemas Que se representan Por las aguas De caos Las aguas Del río Nilo Los crocadillos Que están ahí Y no sé Cómo se llama Tus juncos No sé Tal vez El junco En lo cual Estás Enrodeado Es una pobreza Tal vez Es una adicción Tal vez Es una frustración En tu vida Tal vez Es una enfermedad Tal vez Es una situación Que no No te puedes Sacar de ahí Que siempre Te sigue Esos problemas Y estás Muy frustrado Pero yo Les puedo Decir Esta noche Con toda la Convicción Que es El Señor Que te puede Liberar En esta noche Él te puede Sacar de los Juncos Como Él sacó Los israelitas Del mar De los juncos Él te puede Sacar de este Problema espiritual Que tienes Como Él sacó Moisés Desde los juncos Y tú Piensas Que nunca Puedo Tener una casa Porque nunca Voy a tener Dinero Pero en un instante Dios te puede Dar lo que Necesitas Pero tienes Que tomar Un paso De fe Como es El levita Y como su Mujer Tienes que Decidir Que no Voy a Vivir En miedo No voy a Vivir En miedo Con miedo De ese Faraón Y lo que Está diciendo No voy a Vivir En miedo De lo que Estoy viendo En la Política En mis Finanzas En mi Familia En mi Cuerpo Hay mucha Incertidumbre En México Hoy en día Muchos Muchas voces Están Clamando Hay leones Hay leones Hay leones Aguas Aguas Hay corrupción Hay mentiras Hay engaños Saliendo de mi casa Esta mañana Yo estaba Arreglando mi carro Y saliendo de mi casa Yo escuché Ruidos Entonces yo Volteé Para ver Y una Cuadra Cuatro Hombres Asaltaron A uno De mis Vecinos Hasta que Uno le dio Un golpe Tan feo Que Cayó En la Calle Y ellos Corrieron Y le robaron Su camioneta Y huyeron En la camioneta De mi vecino Y yo Les vi Todo Me estaban Viendo A mí Cuando Estaban Huyendo Y tal vez Tú sientes ¿A dónde Voy? En todos Lados Hay miedo En todos Lados Hay riesgo Si Si es Esa Persona Que se Encarga De esa Posición De autoridad En el País Pues es Igual Que el Otro Todos Son corruptos Todos Son mentirosos ¿Con quién Podemos Confiar? Es Ahí En esta Incertidumbre Que tienes Que tomar La decisión De confiar En el Señor Yo no sé El futuro Yo no puedo Predecir Nada Pero yo Te puedo Decir una Cosa Dios Tiene Cuidado De mí Y si Él me Dice Pues Cásate Hijo Me voy A casar Si Él dice Tengas Un bebé Hijo Pues voy A tener Un bebé Si Él dice Confíame Y ir A una Tierra Para ser Un misionero Por un Año O dos Años Pues Me voy Todos Dicen Hay Hay leones En las Calles Es para El pueblo De Dios A tomar Un paso De fe Y decir No voy A tener Miedo Concluimos Con este Versículo Romanos 8 28 Romanos 8 28 Y sabemos Que para Los que Aman A Dios Todas Las cosas Cooperan Para Bien Esto es Para los Que son Llamados Conforme A su Propósito Ese Río Nilo La cosa Que el Diablo Quiere Usar Para Matarte Es el Vehículo Para tu Liberación Tú Piensas Que esta Situación Te va A matar Tú Piensas Que esta Situación Nunca Va a Terminar En tu Vida Pero Dios Está Diciéndote Esta noche Créeme Hijo Créeme Hija Espérate Más Aguántalo Más Sopórtalo Más Porque yo Tengo Mi Día De Salvación Para Ti En un Instante Te voy A sacar De los Juncos Pero yo Tengo Un Plan Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Para Ti Es Crear Es Creer En Mi Para Ti Es Confiar En Mi Porque Esta Cosa Mala Que Está Pasando En Tu Vida Dios Vas Usar Por Bien Para El Bien La La Cuestión Es Si Lo Vas A Creer Yo No Tengo Ninguna Duda Que Dios Tiene Buenos Planes Para Ti Mi Única Duda Es Si Nosotros Tenemos La Fe Para Confiar En Él Hasta Que Cumple El Propósito En Nosotros Porque Conozco En Quien He Confiado Que Él Es Capaz De Terminar En Mi La Obra Que Él Comenció En Mi Yo Veo Muchos Leones Y Gigantes Pero Dios Va A Cumplir En Mi La Visión Que Él Puso En Mi Corazón Cualquier Visión Que Dios Puso En Tu Corazón El Diablo Quiere Que Tú Renuncies Este Sueño Esa Visión Pensando Nunca Va A Suceder Pero Tienes Que Tener Fe Por Favor Les Invito A Todos A Ponerse De Pie Conmigo Quiero Orar Por Todos De Una Vez Porque Yo Sé Que Todos Ustedes Tiene Un Río Nilo Tiene Un Mar Rojo Tiene Un Farón Atrás De Ustedes Que Quiere Matarte Tienes Miles Problemas Deudas Tal vez Un pecado Que Siempre Te Está Persiguiendo Que No Puedes Separarte De ello Pero Dios Tiene Un plan Aún En Nuestros Pecados Él Él Puede Usarlo Para El Bien Si Dejamos Que Él Usa Todo Lo Que Tenemos Para Él Señor Yo Lo Entrego A Ti Mis Defectos Mis Faltas Mis Pecados Señor Yo Lo Suelto Padre Yo Oro Por Cada Familia Aquí Cada Familia Señor Que Está Bajo La Amenaza De Faraón Está Bajo La Amenaza De Un Cabrantamiento Financiero Que Está Bajo La Amenaza De Un Quebrantamiento Familiar Bajo La Amenaza De Un Quebrantamiento De Cuerpo Una Enfermedad Un Diagnosis De Muerte Señor Yo Oro Por Cada Uno Que Está Aquí Que Está En Su Cestilla Flotando Por El Río Nilo Señor Que No Tiene Control De Sus Vidas Señor Soltamos El Control Soltamos El Control Señor Te pido Señor Que Tú Les Des De Nuevo A Tu Pueblo Dale De Nuevo Señor A Su Pueblo Para Confiar En Ti Para Creer En Ti Señor Por Milagros Cuando Alrededor No Hay Nada Más Que Muerte Señor Dale Valentía Señor A Creer En Ti Por La Salvación Y Señor Pedimos Por México Que En Toda Esta Tormenta En Toda Esta Incertidumbre En La Cual Estamos Viviendo Que Nuestro Querido México Señor Que Sale Adelante Que Sale En Paz Y Tranquilidad Señor Pedimos Por La Paz De Nuestra Ciudad Pedimos Señor Al Cielo Por La Paz De Nuestra Nación Sácanos De Los Junkos Como Sacaste Israel Saca Nuestras Familias De Los Junkos Como Sacaste A Moshe Sácanos Señor Para que Podemos Vivir Contigo Como Sacerdotes Reales Reyes 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 Yo Declaro Sobre Este Este Cuarto Sobre Cada Familia Aquí Con Convocadas Que Son Reinas Y Reyes Que Son Sacerdotes Que Son Llamados De Dios Son Amados De Dios Si Dios Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Señor Yo Declaro Sobre sus vidas, salvación, milagros y provisión en el nombre de Jesús Echamos toda ansiedad a tus pies Jesús, tómalos, tómalos Señor En el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya Pues si puedes dar un aplauso al Señor Nada más que siguen meditando en lo que han escuchado Deja que Dios te reta en este desafío que tienes en tu vida Él te va a sacar de los juncos Que Dios les bendiga, que descansen todos y nos vemos en el siguiente estudio bíblico Bye guys, buenas noches